amén hermanos buenos días qué tal cómo están cómo amanecieron espero que todo bien por ahí el día de hoy les traigo un texto muy bonito para poder reflexionar para poder meditar para poder llevarlo y hacerlo carne en nuestra vida que está en el libro de segunda de corintios capítulo 5 versículo 18 19 amén vamos a lecturar y dice y todo esto proviene de dios quien nos reconcilió consigo mismo por cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación amén vamos a orar amados hermanos para que sea dios hablando a través de mí y para que cada palabra que yo pueda decir sea palabra de dios para cada uno de nosotros porque nosotros estamos aquí esperanzado de que dios nos hable de que nos diga algo verdad al igual manera como ustedes están aquí también esperando una palabra de dios yo también lo espero amén así que vamos a orar amados hermanos gracias amado padre por este momento señor y porque tú has puesto en mi corazón poder traer esta palabra amado dios te pido señor que tomes control en todas las cosas que va a acontecer en estos momentos toma control del espacio del tiempo y de mis palabras amado dios te pido señor por amor a tu nombre que me utilices el día de hoy como instrumento para poder traer tu palabra señor y no lo digo con la intención de gloriarme si no lo digo padre para que tu nombre sea exaltado para que tu nombre sea glorificado señor háblanos amado padre cada uno de nosotros tú conoces la necesidad y el problema que está pasando cada uno de mi hermano o de mi hermana señor en estos momentos tú lo conoces padre así que sueño por amor a tu nombre háblales si se sienten tristes consuélalos si se siente débil fortaleza el amado padre si ya no tiene ánimos de seguir adelante bríndale esos ánimos amado dios amado padre demuéstrale señor que tú eres un dios todopoderoso un dios misericordioso un dios que hace maravillas en la vida del ser humano demuéstrale señor que para ti no hay nada imposible para toda persona que cree y confía en ti señor demuéstrale a toda persona que cree o perdón que duda aún de ti señor demuéstrale padre que tu gloria sea vista en su vida de ellos señor gracias amado dios toda la gloria toda la honra es para ti amado padre en el nombre de jesús amén y amén bien hermanos aquí que entendemos con el versículo 18 que dice y todo esto proviene de dios quien nos reconcilió consigo mismo por cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación antes que venga jesús a la tierra a morir en la cruz por nosotros nosotros estamos según romanos 3 23 estamos destituidos de la gloria de dios según romanos 6 23 estamos muertos en nuestros delitos y pecados entonces eso dice la palabra de dios que nosotros estamos muertos y destituidos de la de la gloria de dios porque por nuestros pecados entonces dios mandó a su hijo y junto con jesús tuvimos la que la reconciliación nos reconciliamos con dios al al aceptar a jesús como nuestro salvador ahora aquí hay algo muy importante amado hermano que tal vez muchos de nosotros no sabíamos ustedes sabían que tenemos nosotros el ministerio de la reconciliación tú lo sabías tú tienes la misión y el compromiso de reconciliar al hombre con dios así como lo tuvo jesús cuando viene a esta tierra él reconcilió a los hombres con dios ahora ese ministerio te lo dejó a ti lo dejó para todas las personas que aceptaron a jesús como su salvador le dio el ministerio de la reconciliación para que reconcilió al hombre con dios por eso dice acá en el 19 que dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo ya ven no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación se dan cuenta amado hermano de que dios no no toma en cuenta los pecados del hombre cuando uno se arrepiente de verdad dios es por así decirlo como que tú te acercas genuinamente de una manera sincera a pedirle perdón por lo que has hecho y dios ve en tu corazón el arrepentimiento de verdad dios te perdona y luego por así decirlo se olvida de tus iniquidades su palabra dice que él se olvida de tus pecados eso dice su palabra entonces si él ya no vive recordando las veces que tú lo has fallado las veces que tú te has olvidado de él las veces que tú has ido en contra su palabra si él se olvida de eso al momento de que te perdona porque tú aún sigues guardando rencor a la persona que te hizo daño y ya se acercó a disculparse contigo porque tú aún sigues guardándole ese ese rencor esa ira ese resentimiento a esa persona que te traicionó o que habló mal de ti no sé o que te hizo algún tipo de daño amado hermano acuérdate de esto tú tienes el ministerio de reconciliar así como tú reconcilias el hombre con dios tú tienes que también estar bien con dios si tú tienes esas cosas en tu corazón cómo piensas hacer la obra de dios si tienes eso tú crees que eso que tienes en tu corazón en tus sentimientos no es una traba para que tú llevas a la lleves a la reconciliación al hombre con dios si es una traba porque imagínate si tú guardas rencor a esa persona que te hizo tanto daño tú crees que cuando él está pasando alguna necesidad o cuando esté pasando algún problema o simplemente por amor al prójimo como es el segundo mandamiento lo ves que sigue andando los malos pasos en los malos caminos tú crees que te vas a acercar a él a hablar la palabra a dios y decirle que cambie cuando tú guardas rencor en tu corazón te vas a acercar no lo vas a hacer sabes cuál es lo primero que vas a hacer lo vas a juzgar por sus pecados le vas a decir no ese varón o esa mujer no tiene cambio ya se le ha hablado en algún momento pero nada no cambia no cambia no le predique ya él ya déjalo ya se le compartió ya bueno que siga su vida eso es lo que dice verdad o lo que es usualmente nosotros podemos decir pero dios no quiere eso dios quiere que todos nosotros seamos salvados y ahí se ve el amor hacia el prójimo si tú tienes esa rencilla en tu corazón nunca te vas a acercar a compartirle tú la palabra de dios a decirle este pepito un ejemplo pues no pepito mira yo sé que tú me hiciste daño en el pasado pero yo ahora estoy con cristo y la palabra de dios dice que toda persona que está con cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron yo ya no te guardo rencor yo ya te perdoné por el daño que me hiciste y ya me olvidé también así que yo te perdono yo me perdono y si yo te lastime y te hice daño también perdóname a mí ahora yo vengo a hablarte del amor de dios en tu vida te invito a que tú lo conozcas para que tú tengas paz tranquilidad en tu vida acércate a él y vas a ver que toda tu vida va a cambiar y así le comienzas a hablar del amor de dios ven que qué hermoso es cuando un hombre o alguien de nosotros va y se acerca a la persona que más daño le hizo va y le habla del amor de dios aunque esa persona te rechace aunque esa persona se burle de ti aunque esa persona te diga mil cosas tú cumple con el ministerio que te ha dado dios la reconciliación a quién vamos a reconciliar a las personas que están apartadas y a las personas que nunca han conocido de dios o no saben de dios a esas personas hay que reconciliarlas para que estén bien delante de la presencia de dios y al fin y al cabo estás cumpliendo también la gran comisión la comisión de dios cuál es qué comisión nos mandó a nosotros sus hijos y predicar su palabra a todas las naciones verdad a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo entonces tenemos que cumplir con ello tenemos que poner por obra su palabra tenemos que cumplir por por obra su palabra amado hermano y ya dejemos el pecado atrás hermano dejemos de estar juzgando criticando dejemos de ser tan ligeros a la hora de hablar o a la hora de fijarnos de la vida de nuestro hermano en cristo ya no estamos para eso hermano deja esa vieja costumbre que tenías déjalo despójate de eso ahora eres una nueva criatura porque cristo está contigo y dios te da ese amor para que tú puedas amar a tu prójimo si tú no sientes ese amor hacia tu prójimo ora y pídele a dios padre dame ese amor para yo poder dar así como tú me amas enséñame a amar cambia este corazón de piedra por uno de carne para yo poder amar a mi prójimo como a mí mismo cuando tú comienzas a amar a tu prójimo amado hermano la palabra amar es algo muy fuerte dios nos amó y mandó a su hijo jesús a morir por nosotros jesús nos amó y aguantó todo lo que tuvo que aguantar aquí en la tierra por amor a nosotros habrán demostró el amor que le tenía a dios que iba a sacrificar a su hijo se dieron cuenta con esos ejemplos que nosotros tenemos que demostrar como se dice nuestra fe a través de nuestras obras demuestra tu amor a través de los hechos de igual manera como le pides a tu pareja tú me dices querer me dices amar entonces demuéstramelo ya me cansé de palabras demuéstramelo eso es lo que dices verdad entonces con dios es de la misma manera demuestra tu amor demuestra tu amor hacia dios y también demuestra tu amor hacia el prójimo que es un mandamiento de dios es un mandamiento de dios que nosotros tenemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos entonces si tú amas a tu prójimo y tú ves que él está pasando alguna necesidad o algún problema vas a ir y lo vas a ayudar no te vas a hacer el desentendido de ese problema vas a ir y lo vas a ayudar porque lo amas vas a doblar rodillas junto con él para orar a nuestro dios para que pueda suplir su necesidad o para que le pueda dar una solución a su problema verdad entonces esto lo que hace uno cuando siente amor hacia el prójimo incluso la palabra de dios te dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos bendecir a las personas que nos maldicen no paguemos mal con mal si no vence el mal haciendo el bien eso dice su palabra de dios entonces nosotros tenemos que poner por obra a ello si esa persona nos hizo daño vamos deja de lado el orgullo el resentimiento predícale la palabra de dios háblale de gran amor que tiene dios para él o para ella porque si tú amado hermano amada hermana sigues con tanto egoísmo sigues con tanto rencor resentimiento amargura ira celos envidia no lo sé nunca vas a ser agradable para los ojos de dios porque si tú tienes esas cositas en tu corazón tú para la gente puedes demostrar que eres una persona pero a dios no le vas a poder engañar la palabra de dios dice que él conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos él escudriña nuestro corazón y nuestra mente entonces engaña a la gente ok hazlo pero a dios no vas a poder engañar dios sabe lo que tú piensas dios sabe lo que tú sientes dios sabe con qué intención hace las cosas dios lo conoce y así que la palabra de dios también dice es imposible agradar a dios si no tenemos fe y la fe a qué se refiere a tener confianza y cuando uno confía pues uno lo entrega todo porque no tiene miedo de que le va a fallar y uno tiene que entregarse a sí mismo ante la presencia de dios porque sabemos que él es bueno porque sabemos que dios es fiel que es amor es misericordioso y nunca nos ha dejado y todas las cosas que él ha hecho por nosotros mínimo lo que podamos hacer nosotros para poder pagar solamente un poco de todo lo que él ha hecho por nosotros es cumplir su palabra y ganar almas para su reino y no permitir más que satanás la rebate almas a dios no permitir más que satanás se burle de nuestro prójimo porque esas personas que están perdidas en el mundo mientras que ellos creen que se le están pasando bien satanás se ríe de ellos y se cree de ti también porque tú no le predicas la palabra porque muchas veces somos cobardes y no lo hacemos amén hermanos dejemos que dios controle nuestra vida tomemos el espíritu de valentía que dios nos ha dado y prediquemos su palabra porque tenemos un ministerio todos los tenemos que es la reconciliación vamos afuera vamos al campo a reconciliar el hombre con dios amén dios te bendiga hermano vamos a orar gracias amado dios por esta palabra señor una palabra muy bonita muy hermosa señor perdónanos amado padre porque muchas veces no ponemos por obra tu palabra porque nos olvidamos porque nos da pereza o simplemente nos hacemos los desentendidos de tu palabra o simplemente tomamos de tu palabra lo que nos conviene y lo que no nos conviene no lo tomamos señor perdónanos amado padre porque tú nos has mandado a reconciliar al hombre contigo señor y queremos hacerlo padre pero primero señor para poder hacer ello pon ese amor que tú tienes con nosotros enséñanos amar amado dios cambia este corazón de piedra señor por uno de carne que sepa amar que sepa amar así incondicionalmente que sepa amar de una manera desinteresada que sepa amar de una manera que no condiciona de esa manera padre que sepa amar de una manera de verdad un amor sincero como tú lo tienes con nosotros porque el ser humano está acostumbrado a eso señor amar de una manera interesada de una manera condicionada de que siempre buscamos el bien para nosotros y siempre buscamos las cosas que nos conviene si no nos conviene no lo hacemos así somos nosotros padre así somos nosotros mi dios perdónanos padre porque no somos dignos de ti porque no somos dignos de estar en tu presencia señor ayúdanos para seguir mejorando y a seguir cambiando todo lo vamos a poder hacer señor siempre cuando tú estés con nosotros porque sin ti nada bueno podemos hacer ni nada bueno podremos decir el único bueno y el único justo eres tú amado dios así que ayúdanos amado padre gracias señor toda la gloria y toda la honra siempre es para ti amado padre alabado sea tu santo nombre señor en el nombre de jesús amén dios te bendiga hermano que tengas un excelente día el día de hoy que dios te bendiga en todo lo que vayas a hacer el día de hoy o en todo lo que vayas a emprender amén bendiciones